Chacales de Pepe Tobar para todos ustedes Me vas a extrañar, lo puedo jurar Cuando tus manos se desdicen, tocando tu cuerpo Me vas a llorar Lo siento por él, pero más por ti Podrás sacarme del camino, pero tu deseo Se queda conmigo Porque yo fui, sigo siendo y seré El amor de tu vida Aunque maldigas el haberme conocido No tiene sentido, no tiene remedio Aunque tu cuerpo se distrae de pasión Sigo siendo el tu dueño Lo siento por él, pero más por ti Él te compra con su dinero Se lleva tu cuerpo, pero no el deseo Porque yo fui, sigo siendo y seré El amor de tu vida Aunque maldigas el haberme conocido No tiene sentido, no tiene remedio Aunque tu cuerpo se disfraza de pasión Sigo siendo el amor de tu vida Sigo siendo tu dueño Se lleva tu cuerpo, pero no el deseo Porque yo fui, sigo siendo y seré El amor de tu amor de tu vida Aunque maldigas el haberme conocido No tiene sentido No tiene sentido, no tiene remedio Aunque tu cuerpo se disfraza de pasión Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño Dere budérieron ¿Vale? Dirigías Miriam Miriam Diante Miriam Miriam Dere